El gusto de que estén aquí para celebrar el día de hoy. Acuérdense que no se trata precisamente de celebrar a PY, o sea, PY es un número de la familia, pero cuando un número de la familia se detecta, todos estamos aquí. Entonces, ahorita tenemos el gusto de recibir al maestro Eflalíne Calganta. Les voy a decir un poco de esto, por ejemplo, un poquito, porque es muy distinto. Entonces, miren, el maestro tuvo el título de matemático con promedio de 9.78 con la tesis de Braves sobre la curvatura bajo la dirección del doctor Oscar Palmas Velasco, la Universidad de Ciencias de la UNAM. Recibió mención honorífica en el premio Tesis Ordero Cristo en el marco del Congreso Nacional de Matemáticas 2009 en Catecas. Inició estudios de doctorado en el programa de doctorado de la UNAM y ha aprobado los exámenes generales de ecuaciones diferenciales, geometría diferencial y topología diferencial. El maestro Caín también ha aprobado los exámenes de candidatura al doctorado. Tiene un gran número de exposiciones, de congresos y foros. Como una muestra de sus actividades está la realización de un canal de YouTube con los videos de las prácticas con más de 150 mil visitas. En cuanto a su experiencia laboral, el maestro Caín inició como ayudante de profesor en 2004 y desde el 2010 es profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En este momento, en parte, los cursos de cálculo de la UNAM y seminario de geometría, las matemáticas, el camino a la realidad de Roger. No, no me ha dicho nada. Recibamos un aplauso, por favor, al maestro Ángel Lozcino. Su plática se llama Geometría Nordiclana. Gracias. Bueno, antes que nada, pues, muchas gracias a Rocío por la invitación y, pues, a los tres por venir. La plática en este día de ti que les voy a dar tiene que ver con un área de las matemáticas que muchas veces, pues, queda relegada hasta la universidad si deciden estudiar, pues, alguna carrera que tenga que ver con ciencias, en específico con física y matemáticas. Entonces, fue por eso que me decidí a aventurarme, a dejarles alguna idea de lo que es la geometría Nordicliana. Y digo aventurarme porque es un tema que está un poco, es un poco arístolo, cuesta un poco de trabajo. Entonces, voy a necesitar que tengan mucha imaginación y quiero decirles desde ahorita que es una primera aproximación al tema. No creo que después de esta plática van a ser unos expertos en geometría Nordicliana, pero esperamos que les abra el panorama para que vean que hay unas geometrías que son diferentes y esas geometrías tienen incluso aplicaciones. últimamente ha estado de moda sobre las ondas gravitacionales y no sé si se hayan oído. Pues, si les gusta todo ese rollo, tengo que decirles que van a tener que trabajar durante muchos años porque las matemáticas que están detrás del concepto de lo que hay detrás de las ondas gravitacionales, pues, requieren mucho trabajo para entenderlo y la geometría Nordicliana también está detrás de eso, de las ondas gravitacionales, de la ecuación de Campo Neistán, en fin. Si les gusta todo eso, pues, es poco a poco y van a tener que trabajar mucho, empezando pues desde aquí, ahorita que están aquí en la prepa y todavía habrá que trabajar más. Y bueno, empiezo. Bueno, aquí, nada más quiero mencionar aquí, en este cartel traté de hacer varias cosas. Finalmente decidí que estas dos imágenes de aquí abajo tal vez ya no las mencione, pero todo lo demás sí en algún momento de la práctica lo voy a ir mencionando y esta imagen es un disco de Escher, si conocen ustedes los dibujos de Escher. ¿Había visto este disco? Bueno, ese disco está motivado en una geometría que es, no, eurridiana, es la geometría hiperbólica. Entonces, pues, espero que después de esta plática ya estos discos los vean después con otros ojos. Aquí parece, tengo que hacerles de una vez una advertencia, tienen que desprenderse un poco de su noción eurridiana de tamaño, de distancia, y eso es lo que cuesta a veces trabajo. Si yo les pregunto, ¿cómo ven estos demonios y estos ángeles? ¿Ustedes podrían decirme que este demonio, de qué tamaño es el disco de este? Oye, me dicen, caritas, ¿me dices de favor que fuera por los créditos? ¿Y de qué tamaño es el disco de este? Pues yo creo que no, porque está poniendo este micrófono. ¿Cuándo se van haciendo más pequeños? No, en el Héctor Azar. ¿Cuándo se van a aceptar la día del día de hoy? ¿No te lo podrá traer Nancy? A esta parte. Bueno, pues resulta ser que para un habitante que estuviera viviendo en ese lugar, todos estos de novia se han tenido el disco de este año. Y está atendiendo el asunto. Yo les digo, así como a manera de precaución, todo lo que vean de esta plática no tiene por qué coincidir con la situación de un periodo de tamaño. Haz de cuenta que ustedes tienen unos lentes y unos lentes oscuros y unos lentes que no son oscuros, y haz de cuenta que se cambian los lentes dependiendo de la situación del día. Y pues aquí también se tienen que cambiar los lentes. Y entonces, aguas, cuando van a decir que estos lentes son de distinto tamaño, tienen que cambiar sus lentes. Ahora van los lentes hiperbólicos, espero que después haya un poco de de inclusión y lentes que son del mismo tamaño. Y bueno, pues ya empiezo. Bueno, primero necesito que imaginen que de ahora en adelante tendrán dos dimensiones. Es decir, imaginen que los hacen su sombra, ¿verdad? O sea, nunca han jugado ahí a que vean su sombra. Entonces, ahora imagínense que los hacen su sombra y entonces automáticamente pierden una dimensión. Y entonces ya solamente podrían moverse, supónse que están en la superficie de la mesa, solamente podrían moverse en dos dimensiones, ya no podrían moverse hacia arriba. Eso es lo primero que necesito en la siguiente. Bueno, este es un dibujo de cómo harían ustedes una representación de su planeta. Esto sería el análogo a la Tierra. Ustedes estarían aquí, Vlad Landers es así un libro, de hecho la portada del anterior es un libro famosón. Entonces ustedes serían así, bidimensionales, estarían caminando, ¿verdad? Sería su planeta. ¿Todo el mundo agarró a la onda? La que sigue. Bueno, lo que está difícil es hacerse una idea de cómo sería su universo. Déjenme decirles que nosotros, como seres bidimensionales, no tenemos idea de cómo es nuestro universo. ¿Sí sabían eso? ¿O alguien sabe qué forma tiene el universo? ¿Para que sea famoso de una vez? Es un buen día. Bueno, este sería como el planeta, ¿lo ves? Entonces, este pedazo de plano podría ser un candidato al universo de un planilandio. Nada más que el análogo tridimensional a eso es que a lo mejor viviéramos en una gran caja en donde la Tierra estuviera por ahí adentro y el sistema solar, y de repente llegara hasta ciertas regiones y ya no pudiera pasar porque hay una orilla. Bueno, eso a lo mejor como que les causa conflicto. Si les causa conflicto, entonces pueden imaginar que en lugar de ser un pedazo de plano es un plano infinito. ¿La siguen? ¿Vale? Pero de todas maneras puede meter un poco de conflicto eso de que sea infinito, ¿no? Este, en fin. ¿Podrá ser? A ver, pon atención a la pregunta. ¿Podrá haber un universo para los planilandios que no sea infinito, pero que tampoco tenga borde? ¿Sí? ¿Cómo jugar un ejemplo? La banda de... Ah, sí. ¿La banda de Levius? Sí. La banda de Levius sí tiene borde, pero bueno, por ahí vamos. Ok. Ah, está aquí. Bueno, pues no, no la banda de Levius, pero algo más fácil. No sé, pero... A ver, a aquellos tres compañeros, ya más mal, ¿no? A ver qué se les ocurre. Porque la mejor ya... No, un círculo, ¿no? Porque sea bidimensional. Así es. No, tenéis cero dos dimensiones, pero ya te vamos a ayudar. El ejemplo que sí me puede hacer. La dimensión que sigue en un círculo es una esfera. La que sigue, ¿no? Bueno, esto es lo que les dije, la que sigue. Bueno, ahí ya hemos... ¿Qué pasa? ...unos dibujos de lo que puede ser la forma del universo caúntra de Milandio. Ah, ¿cuál es? Entonces, podréis tener una esfera que era el que... Mira, lo importante es que en la conferencia de Carlos Martínez ya sabemos que ya pasan las conferencias. Pero las cosas son complicadas, ¿eh? Y... Esto se llama todo... Ajá, la inicia, y luego ya te vas a iniciar con el sacado. Esto se llama... Ajá, y luego cierras las dos. ¿Tú sabes? Y qué bueno, ya no hay más por si, ¿no? Bueno, si tuviera... Tiene agujeros y se limita todo y ya ven que el matemático me gusta generalizar y la N como la X a la N. Bueno... Voy a... No, ya le hablé. Es curioso, pero... Esas formas de universo que están ahí son radicalmente distintas de lo que ustedes están acostumbrados a percibir. Nada más para ponerles un ejemplo. Si ustedes fueran planilarios... Ya le dije a Oscar que no puede ir a usted con Oscar Pervaica. Ya le dije a Oscar Pervaica. Ya le dije a Oscar Pervaica. Y usted se queda ahí para que cualquier cosa directa o no se ofrezca. en trayectoria que son líneas rectas entre comillas del universo. ¿Por qué líneas rectas? Sí, sí está bien. Porque no tienen por qué coincidir con las líneas rectas euclidianas. Ok, está bien, no claro. Y estés ahí al pendiente, por favor, en otros espacios. En el solisterno no va a seguir una línea recta como esta. Gracias. Tendría que seguir un camino que está viniendo dentro de la esfera que sería la línea recta para un habitante de la esfera. Bueno, ya si les pregunto qué trayectoria sigue a lo mejor ya los meten los problemas. ¿Saben cuáles serían las líneas rectas para un planilandio que vivía en la esfera? Las curvas. Bueno, ahorita vamos a regresar a eso. No voy a especificar porque habían unas apostillas tan grandes. Nada más déjenme decirles que un planilandio que vivía ahí podría alumbrar así y el anteluz podría de cierto tiempo alumbrarle la espalda. ¿Lo imaginan? Eso no pasa o quién sabe si pase. O sea, no sabemos qué forma tiene nuestro universo. Si ustedes agarraban un telescopio muy potente les causaría tal hambre o no si alguien les dijera oye, están viendo la espalda. A ver, ¿entendieron? No sé lo mismo. Nadie. Nadie sabe. Nadie sabe eso, ¿verdad? Entonces, todos estos candidatos a universos para el ser bidimensional tienen propiedades raras de que tienen líneas rectas que se cierran a sí mismos. Esas líneas rectas no están ustedes acostumbrados a ellas. Siempre que ustedes se agarran en su cuaderno y pintan una línea recta, esa línea recta no se cierra. Y eso es culpa de que los griegos se les ocurrió por simplicidad con una geometría plana infinita. Pero bueno, puede haber cosas que no sean así planas infinitas y entonces sufre uno cuando quiere abandonar el cuaderno y se va a otro tipo de universos. ¿La que siguen? Ahora, vamos a imaginar, fíjense, voy a estudiar dos candidatos a geometrías no clivianas. Una va a ser imaginar que viven en una esfera y otra va a ser imaginar que viven en el plano hiperbólico en el disco de los dibujos Tessier, que es el modelo de Pocahé del plano hiperbólico. Entonces, empiezo primero con la esfera. O sea, aquí está su planeta, ¿verdad? Ahí, bueno, ya no están ahí divisados ustedes, pero la que siguen. Ahora sí, quiero hablar un poquito de lo de las rectas que ya, o sea, les dije, pero sin hacer más énfasis y ahora sí quiero hacer énfasis. Bueno, todo el mundo sabe qué es una línea recta, ¿verdad? Aquí, a nadie se le ocurriría eso, pero decirles que esta curva que une este punto con este es una recta o la verde, ¿no? Todo el mundo intenta seguir la línea recta para cortar distancias las líneas rectas localmente tienen esa propiedad de que acorta distancias, pero no globalmente. Pero bueno, eso es una buena aproximación a lo que es una línea recta, algo que acorte distancias. Es decir, ustedes quieren ir de un punto A a un punto B y la línea recta será aquella por la cual caminen menos o la línea recta será aquella trayectoria que siga un botón o un anteluz o una linterna que vaya de este punto a este punto. cuando todo el mundo abra la abrazo la que sigue. Bueno, a ver, ¿cuál es esta? ¿Esta será una línea recta de la esfera? Sí. Bueno, no me voy a dar tiempo de argumentarlo porque si no va a tardar mucho pues resulta que no, esta no es una línea recta de la esfera. ¿Creen que alguna vez esta sea una línea recta de la esfera? O sea, miren, tal vez sea más intuitivo pensar que si pinta una linterna en esta dirección entonces se quedaría dando vueltas hacia el botón o no. Eso todavía. Ahorita les voy a decir por qué no. Esta definitivamente no, como que es poco intuitivo que ande por ahí dando vueltas hacia el botón. ¿Sí lo ven? Bueno, resulta ser que para los que pensaron que esta podría ser una línea recta en la esfera pues no está bien pero no está tan mal. Lo único que tienen que hacer es bajar este círculo para que pase por un plano que pasa por el centro de la esfera. Es decir, las líneas rectas en la esfera van a ser círculos máximos. Es un círculo máximo. A ver, se cuenta que la diferencia entre este y este es que esos dos círculos están contenidos en diferentes planos pero uno de ellos pasa por el centro de la esfera. Entonces, ahí les va. Las líneas rectas en la esfera van a ser esos círculos máximos, es decir, círculos que están contenidos en un plano que pasa por el centro de la esfera. Entonces, si ustedes prenden una linterna se quedaría dando vueltas al círculo. ¿Sale? Esta no sería una trayectoria que fuera recorrida por un rayo de luz porque no es un círculo máximo. Entonces, ya no la onda. O sea, todos los círculos en la esfera están contenidos en algún plano y si el plano pasa por el centro de la esfera es un círculo máximo. ¿Sale? Y aquí les puedo decir la observación de que las líneas rectas minimizan distancia localmente se puede ver en este dibujo porque miren este punto P y este punto Q se puede probar que si te vas caminando de P a Q por el círculo máximo que está pintado este es el camino más corto dentro del esfera. Pero también podrían irse caminando desde P hasta Q por un segmento de círculo máximo pero yéndose para el otro lado. O sea, tienen que hacer de ahí por atrás. Y es evidente que ese no sería el más corto. ¿Sí lo ven? Entonces esa propiedad de que minimiza distancia solo va a ser localmente y aquí se ilustra pero bueno, se las digo porque esa también es bastante usada. ¿A qué sigue? Y bueno, de ahora en adelante voy a caminar hacia algunos rasgos de las geometrías que son distintas de las que están ustedes acostumbrados de los rasgos de la geometría ucliliana. Una manera fácil de llegar a estas características diferentes es pensar en triángulos. Entonces aquí les estoy preguntando cómo es un triángulo. Y bueno, fíjense, aquí tengo tres líneas rectas. Aquí están este... ¿Se puede sacar el micrófono? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos tres círculos máximos. Si los ven, el amarillo, el verde y el rojo. Y esta región de la esfera pues parece un triángulo a los que ustedes están acostumbrados, ¿cierto? Bueno, pues un triángulo va a ser una figura determinada por 13 metros de recta y tres ángulos y aquí este somesto sería un triángulo A. ¿Sigue? Entonces lo que quiero es analizar un poco los triángulos. Pues la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre los triángulos planos y los triángulos esféricos? Sí. ¿Se ocurre alguna diferencia? El equilátero en el esférico tiene 90 grados en cada uno de sus ángulos internos y en el plano pues es el que tiene el... ¿Cómo se puede? No, perdón. Es que en el esférico en un equilátero cada uno son 90 grados, ¿no? Y en el plano son de este hilo y... Bueno, ¿me vean cómo? ¿Qué haces? El giro. ¿Cómo? El giro. ¿El giro? Sí. Bueno, la vida del compañero el giro está bien nomás que al final le faltó concluir. O sea, se le está olvidando cuánto miren la suma de los ángulos interiores de los triángulos y de los triángulos y de los triángulos pero es lo menos la idea está bien. Ya les... A ver, el giro les da la recomendación a ver, ¿sí hay diferencia entre los triángulos esféricos y los triángulos planos? Y la recomendación es fíjate en los ángulos. Aquí están dibujados los ángulos. Por lo que escuché de su idea él tiene la sensación de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo de una esfera es diferente de la suma de los ángulos interiores de un plano. Ahorita la vamos a ver con más detalle. ¿Sigue? Pero sí, es cierto. Bueno, aquí tenemos un dibujo de un gran triángulo en la... en una esfera que representa la Tierra, ¿lo ven? Y entonces, fíjense que aquí hay un par de ángulos rectos. Ustedes podrían imaginarse incluso que este círculo es el ciclo del ecuador. Y salen ustedes a partir del ecuador con dos meridianos. Y esos dos meridianos se van a unir aquí arriba en el colo norte. Y entonces, este ángulo que forma el ecuador con los meridianos y estos son ángulos rectos así, iguales a los que se forman ahí en cualquier esquina. Son dos ángulos rectos. Entonces, tan solo este ángulo más este ángulo ya suman 180 grados. ¿Sale? Y en contraste lo que sucede en un triángulo de la geometría plana normal. Un triángulo rectángulo ¿Cuánto mide la suma de los ángulos interiores en un triángulo rectángulo de un triángulo? 180. Pero dense cuenta que aquí este ángulo y este ángulo ya se gastaron los 180. Este ángulo no es cero. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo lo que nieva este ángulo va a ser culpable de que la suma de estos tres exceda 180. ¿Cuánto? El valor de este. ¿La van a hablar? Bueno, a ver. Esto, a ver. En esta plática en matemáticas se costumbra demostrar todo lo que uno dice. Pero si yo no me voy a demostrar todo lo que les he dicho yo creo que estaría por la diapositiva 2 o 3 y no podría avanzar. Entonces, tomé un triángulo pero fíjame que para cualquier triángulo que ustedes dibujen en la esfera va a suceder que la suma de los ángulos interiores se va a pasar de 180 lo que es lo mismo ¿alguien sabe 180 en radianes cuánto es? Es el día. Sería pi. O sea, pi. 180 son pi. Pi en radianes. Entonces, aquí tienes la suma que da pi y aquí la suma te da la grande que pi la que pi oiga, déjenme decirles algo. Esto que les acabo de decir de que una condenada suma sea mayor o no un condenado número en este caso 180 grados o pi. Es algo muy profundo. Demasiado profundo. De hecho, es una medida para saber si el mundo en el que ustedes están bien se opinan o no. Que yo sepa la primera persona que intentó hacer este tipo de mediciones fue Gauss por ahí de 1800 y tantos. Y entonces, imagínense que tienen tres puntos por ahí en su espacio tridimensional y los conectan con unos rayos de luz y quisieran medir los ángulos. Bueno, si pudieran hacerlo, si da 180 está en un mundo plano y si no da 180 ahora está en un mundo que no va a ser euclidiano y pueden pasar cosas muy raras como las que les quiero contar algunas. Entonces, bueno, es lo que les dije, va. La diferencia entre estos dos. ¿Sí, doctor? Fíjense, esta es es bastante probable que no la aceptan. A ver, ¿saben si hay mundos en donde la suma de los ángulos interiores de los que ángulos sea menor que 180 o pi? Un ejemplo. ¿Quién dijo que sí? Es que hubo un sí por ahí, pero no. ¿Eh? No, es que les tendría que decir es que era acá como de suspenso, pero no. No, no. Quinten. Muy bien. Bueno, pero si no lo hubieran visto, a lo mejor les hubiera estado un poco mal en tabaco. Bueno, el chiste es que hay algunas superficies donde localmente si uno pinta triángulos, la suma de los ángulos va a ser menor que pi o que 180. Bueno, aquí yo voy a decir indistintamente 180 o pi así, que ya se hace es lo mismo. Ahora, fíjense, estas superficies se llaman superficies hiperbólicas. Voy a intentar al final de la plática que se vayan con una idea de qué es una superficie hiperbólica, pero para ello primero necesito hablar del plan hiperbólico. Entonces, bueno, sí hay superficies en donde pasa esto, pero les voy a hablar primero del plan hiperbólico. ¿Sigue? Fíjense, el plan hiperbólico es un modelo de una geometría que ya no es euclidiana, pero que, paradójicamente, entre comillas, la vas a ver en un plano. ¿Sale? Y es lo que voy a intentar explicarles. Ahí está el dibujo, es un pedazo de plano, si lo ven que es un visor, entonces alguien podría decir, oye, pues estás agarrando algo plano, pues como creo de euclidia, ¿no? Y el chiste es que no necesariamente es agarrando un pedazo de plano y vas a tener una geometría de euclidiana porque si tú quitas un triángulo en ese rumbo, va a resultar que la suma de los ángulos va a ser menor que 180. ¿Siguen que estos dos angulitos como si hicieron los angústicos, lo ven? Lo que va a suceder es que el plan hiperbólico, la suma de los ángulos, va a ser un valor de 180. Hay varios modelos del plan hiperbólico, ahorita le pueden poner alguna imagen en otro modelo. Vamos a estar trabajando nosotros en el modelo que toma un fisco en el plano, cuando se quiere ser fisco unitario, o sea, el círculo del avión o todo su interior, ¿sale? Sin el borde. El borde se puede tomar en cuenta de cierta manera, pero hagan de cuenta que, miren, aquí se nota un poco. Estos demonios nunca alcanzan el borde. A ver, les voy a hacer un razonamiento rápido que a lo mejor contraviene el chip euclidiano. Si para alguien que viva en ese plano, cada demonio es del mismo tamaño, si uno se va en línea recta desde aquí hacia el borde o lo intenta, intuitivamente, ¿cuántos demonios se va encontrando? ¿Cuántos creen? Una infinidad, pero si cada demonio mide lo mismo, entonces, ¿cuántos tuviste que caminar para llegar al borde? Pues una infinidad, o sea, nunca llegan, ¿verdad? A ver, ¿dejabamos un razonamiento? O sea, la ronca está, o sea, cuando tomas el chip euclidiano, tú dices, oye, el radio de aquí y acá es uno, ¿cómo de que no llego? Pero entonces, el problema es que la diferencia entre la que metió euclidiana y la que no sea euclidiana es que este mismo segmento tiene distinta medida. es decir, te pones los ronca euclidianos y dices, mide uno, te los quitas, te los pones los ronca hiperbólicos y dices, ay, güey, mide infinito, ¿no? Entonces, es diferente. Bueno, así, espero que después de esto, cuando ven un trompecabezas de Echel o una camiseta con gusto se la compren o lo armen, ya, es que en serio, estas figuras, para alguien que no sabe matemáticas, pueden pasar desapercibidas, o sea, tienen belleza artística de simetría y todo, pero, o sea, para entenderles bien sí necesitamos meterse un poquito a entender algo de geometría hiperbólica. Este es el otro modelo. El otro modelo es un semiplano, imagínense que tiene una línea infinita y vas a tener un mundo arriba y, este, hay un modelo de la geometría hiperbólica en un semiplano superior y bueno, nosotros vamos a trabajar más con este y déjenme decirles algo, las líneas rectas en estos dos mundos van a ser, pon atención, les voy a llamar al principio rectas hiperbólicas para distinguir de las rectas a las que se han acostumbrado, estas serían rectas euclidianas, las rectas hiperbólicas van a ser circunferencias euclidianas, o sea, las que ustedes conocen por circunferencias van a ser las líneas rectas en el mundo hiperbólico con la condición de que, fíjense, aquí ya no está dibujada, pero este es un pedazo de circunferencia y el chiste es que esta circunferencia corta a la línea que les dije al principio que es un borde también, también aquí si quieres viajar hacia esta línea, si quieres bajar hacia abajo te encuentras con infinidad de la garantía, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta el borde es infinito, ¿vale? Entonces, bueno, en este borde trazas una circunferencia y esa circunferencia va a formar un ángulo recto con ese borde, si la circunferencia forma un ángulo recto con ese borde van a ser líneas rectas y ferbólicas, análogamente aquí, si la circunferencia forma, bueno, aquí mi cruz está medio mal, pero si se imaginan que es un pedazo de una circunferencia, si la circunferencia forma un ángulo recto con ese borde será una recta hiperbólica. Bueno, espero que laren tan justo la onda. A ver, memoria, ahora en el cajón de la memoria, las líneas rectas en el mundo hiperbólico serán circunferencias ortogonales al borde. En particular, oigan, una observación, en particular, a ver, esto pasa desde la geometría euclidiana, imagínense que hay en esta línea, ahora imagínense que dibujan un círculo tangente de esta línea, ahora imagínense que el centro del círculo lo alejan para allá pero sigue siendo tangente de esta línea. Entonces, el radio se va alejando, cuando el radio se aleja al infinito, esa circunferencia se parece cada vez más a la línea, o sea, podemos tener esa línea recta como un caso límite de una circunferencia cuyo radio se aleja infinitamente. Entonces, también van a ser líneas rectas, las rectas usuales para nosotros con la condición de que sean ortogonales al borde. Entonces, el resumen para la memoria, ¿cuáles son las líneas rectas hiperbólicas? Las circunferencias ortogonales al borde dando chance de que estas circunferencias tengan radio infinito, o sea, se pueden hacer líneas rectas, ¿va? ¿La que sigue? Ay, perdón, ¿me podían regresar? Es que me hizo una cosa, ya no me acuerdo que era. Bueno, entonces, el plano hiperbólico es un universo modelado a todo lo que dije en un subconjunto de plano, puede ser este disco o este semiflano, y en ambos la suma de los ángulos internos de los ángulos es menor que pi. Es que eso es lo que se hizo mirando decir recalcar esto, ¿va? ¿Todo el mundo la que sigue así? Bueno, aquí hay algo de lo que les estuve diciendo, ¿ven? Todavía puse aquí una imagen, creo que es la última que voy a poner de modelo del semiflano, fíjense que aquí tengo una circunferencia euclidiana, aquí tengo otra y aquí tengo otra, y las tres circunferencias cortan aquí formando ángulos rectos, ¿no ven? Esas serían tres líneas rectas. Oigan, por cierto, ¿no me está calando este triángulo azul que está pintado? Porque no se cuenta que son tres líneas rectas, ¿no? Tres líneas rectas dependían tres lados de un triángulo, ¿no? Alguien que sepa interpretar la figura y que me diga cuánto vale la suma de los ángulos internos de este triángulo. Oigan, no se trata de que ahorita se hagan la fórmula que cosas, no, así, efectivamente, ¿cómo son estos ángulos? ¿Vean? ¿Vean? Son menores, muy bien, menores que quieren, ¿no? ¿Vean? Sí, menores que quieren, muy bien, pero en este caso particular, a ver, ¿este ángulo como de a cuánto les gusta? ¿Vean? ¿Vean? 15 grados. 15 grados. ¿Cómo ven los demás? ¿Qué les gusta esto para 15 grados? ¿Para más o para menos? ¿10 grados? Sí. Bueno, pues para los que ven con cara de menos de 10 grados está bien. Estos ángulos, a ver, no vayan a reaccionar así, muy sorprendidos, estos ángulos miden cero grados. Miren. Imagínense, a ver, a ver, la receta para medir ángulos de intersección entre curvas es que, a ver, por ejemplo, aquí que se ve, lo que tienen que hacer es trazar la recta tangente de las curvas. Ustedes ya saben medir ángulos entre rectas, todo lo que hacen es trazar la recta tangente. Pero entonces, lo que sucede es que esta circunferencia es ortogonal aquí, pero también la de arriba es ortogonal. Entonces, comparten la recta tangente. Entonces, un ángulo tiene una recta y ella misma tiene ángulo cero. Y entonces, lo que sucede es que en la geometría hiperbólica, cuando los rétices del triángulo pierden al borde, se van haciendo cada vez más pequeños y pierden a cero cada uno de ellos. Y no les causa calabres que les diga que... el triángulo cero el grado de cero. Sí, o sea, comparten la vida recta. Sí, o sea, lo que tienes que hacer es... o sea, lo que tienes que hacer es imaginarte, o sea, el ángulo está haciendo chico y cuando se vuelve la misma recta se hace cero. Eso es lo que está sucediendo ahí. Bueno, entonces, fíjense, a ver, en esta figura hay... A ver, este, cuando este ya fue usado este modelo para esa curiosidad, voy a escribir esporalmente ese modelo, voy a traer por este modelo. Aquí las rectas, aquí, si yo trazo esta circunferencia así, va a ser una circunferencia euclidiana de las que ustedes están acostumbrados, aquí va a haber otra, y aquí esta vez sería una más grande, sería otra. Y entonces, si ustedes toman los pedazos que quedan de esta circunferencia dentro de este disco, cuidado que estos tres ángulos sean rectos, entonces van a formar un triángulo cuyos ángulos internos son igual a la paveta y gama y su suma va a ser menor que pi. ¿Vale? ¿La que sigue, por favor? Entonces, en resumen, a ver, en matemáticas se usa mucho esta palabra, de hecho, la plática que vi hace un año era solo intentar dejar unas cosas de esta palabra, pero ahora si se prácticamente ya. A ver, todo el mundo entendió que era un universo 2B, como una esfera, como un toro, eso se llama en matemáticas dos variedades. Este 2 tiene que ver con la dimensión, por ahí los compañeros estaban cotoveando, de repente vieron, y siguen cotoveando, vieron un ejemplo de una uno variedad, un círculo es una uno variedad, pero también hay ejemplos de tres variedades, esas ya no se ven, no se están, tan más difícil de verlas. ¿Vale? Pues por eso es este número. Bueno, si se usó calambre, quédense con el mundo 2B. En resumen, hay dos variedades, en las cuales la suma de los ángulos internos de un triángulo es mayor que 180, igual a 180, y menor que 180. Y ahora, quiero decirles algo para que se animen a seguir echándole ganas. La geometría que se estudia, casi siempre, e incluso casi siempre, hasta la mitad de la carrera, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, es la geometría de aquí en medio en donde los ángulos suman 180. O sea, uno estudia geometría, geometría analítica, cálculo, y física, y etc. Casi siempre, el mundo donde vale esto. Si se dan cuenta que si ustedes ponen la suma de los tres ángulos, pues que de 180 grados es como muy, nos demota la posibilidad respecto de la posibilidad que sea mayor o menor, porque simplemente pintan la recta real, imagínense que la recta real es el borde, y por ahí hay un número 180, pero ese número no tiene nada de especial respecto de los otros. O sea, me estoy intentando decirles si es que en serio la geometría geocliriana es rara. ¿Vale? Sí. Y espero que a ustedes les den la curiosidad de decir, oigan, si desde 1800 hubo algunos eminentes científicos que se quebraron la cabeza para darse cuenta de que existían otras geometrías, pues espero que les dé curiosidad y que no se queden solamente con las geometrías de por acá, ¿verdad? como parte de la eliminación de esta plática, obviamente van a tener que trabajar duro y pero es el chiste, ¿no? Que les guste y que les engana. ¿Sigue? Bueno, había quitado las fórmulas, las emité lo más que pude en esta plática, pero yo estoy del estilo de que sí deben haber fórmulas, las invité un poco para que no se vayan a sentir tan tropóbicos, pero tiene que haber fórmulas para divulgar las cosas, entonces, a ver, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, era lo que les decía, este asunto de la suma de los ángulos internos de un cambio es tan profunda que tiene que ver con un concepto que es también muy profundo que se llama curvatura. De hecho, para los que les gusta la cuestión de la relatividad general y las ondas gravitacionales, Einstein, el mérito de él, es que él dijo que en lugar de o que la causa de que haya fuerza, fuerzas como la de la gravedad o las fuerzas que atraen los planetas, es una especie de geometría, es decir, la curvatura del espacio-tiempo es la causante de que se caiga la manzana de Newton, por ejemplo, y entonces, por ahí aparece una palabra que es así muy profunda, se llama la curvatura, ¿vale? no me ha encontrado ¿sale? Entonces, lo que quiero hacer es, o sea, llevo, no sé cuánto lleve de plática, pero llevo unos minutos de plática a los que lleve y lo que quiero decir es que la suma de los ángulos sea pi o no es demasiado profunda y tiene que ver con la curvatura del mundo. Entonces, a ver aquí, vamos a analizar tantito esta ecuación y aquí, fíjense, este triangulito denota el área de este triángulo, por ejemplo, la esfera, ¿sale? Esta K va a tener que ver con la curvatura que a su vez tiene que ver con el radio de la esfera. Entonces, para que tengan esa fórmula dejen hacer el radio 1. Si hago el radio 1, la curvatura se va a hacer 1, ¿sale? Y entonces, lo que dice esta fórmula es que el área de un triángulo de la esfera de radio 1 es justo lo que tiene la suma de los ángulos a pi. ¿Vale? A ver, si, si, ya, no, no, o sea, a ver, por ejemplo, en el dibujo de hace rato aquí tenía yo un ángulo recto, aquí yo tenía un ángulo recto, esos dos ángulos rectos se cancelan con este. Y entonces, lo que les está diciendo es que el área de ese triángulo está determinado solo por el valor del tercer ángulo. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo esa fórmula. Por cierto, no hay una fórmula sin una geometría plana, perdón, la geometría plana euclidiana. ¿Sale? Cada vez que ustedes quieren encontrar la fórmula del área de un triángulo, afuera, ya tienen que meter los lagos a jugar. Aquí, lo potente de estas geometrías es que puedes expresar el área sin meter las longitudes de los lagos, solo los ángulos lo ven. A ver, ¿ahora una onda? Ahora, esta acá, ¿qué onda? Fíjense, imagínense que esta esfera la hacen del doble del tamaño. ¿Sale? O sea, esta área se va a hacer más grande. Instructivamente, ¿qué tanto más grande se va a hacer? ¿Alguien tiene una idea? ¿Eh? El cuadro, muy bien, no, no es doble, porque, a ver, hay algo euclidiano. Si ustedes tienen un cuadradito por ahí, por ejemplo, este cartel, imagínense que es cuadrado y que mide uno, cada uno de esos lados. Si cada lado lo hacen el doble, entonces, va a quedar un cuadrado del lado dos cuyo área es cuatro veces la primera. ¿Sale? O sea que sí, sí es el cuadro que como dijeron aquí. Pero entonces, fíjense en algo. Cuando yo hago la expansión de esta esfera, ¿cómo quedan estos ángulos? Iguales, ¿verdad? Y este pi nos va a quedar igual. O sea que yo aquí le tengo que meter un factor de corrección si no, esa fórmula ya no vale porque de este lado se queda todo igual y de este lado se hace más grande y aquí tenemos que meter algo que también, que tenga un efecto compensatorio, ¿verdad? Bueno, esta K compensatoria va a tener que ver con la curvatura y efectivamente lo que quiere decir es que si tú haces más grande el área pues aquí tienes que meter un factor que compense, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Bueno, o sea, sí. A ver, aquí se hace más grande el área para que esto sea un valor constante yo tengo que multiplicar por 1 entre 4 pero yo creo que si hubo un error, ¿eh? Esta K le diré de aquí arriba pero vos no me importa a ver. Ya se ponen las fritas, a ver, fíjense, lo que va a suceder es que efectivamente esta esfera es más curva. Y queda encima porque esta fórmula va a aparecer varias veces. Bueno, pero ahorita no nos lo esperamos. Una esfera más chiquita va a estar más curvada que una esfera más grande. ¿Sí o no? Entonces la curvatura de la esfera de radio 2 debe de anular el factor de crecimiento del área. El factor de crecimiento del área se fuera 4 veces más grande. Entonces eso quiere decir que la curvatura se debe hacer 4 veces más pequeña. Y lo que sucede es que la curvatura de una esfera es 1 entre R cuadrado. Entonces aquí debió de haber sido 1, o sea un R cuadrado sale o la curvatura arriba. Bueno, pero yo me equivoqué, ¿no? Bueno, ahora a ver, por favor todas las casas que vean en las fórmulas porque aparte le puse costa Facebook. No, disculpa. Todas las casas que vean van acá arriba, ¿verdad? Bueno, creo que ustedes no se equivocan. Bueno, ahora fíjense qué pasa en el otro caso. ¿Qué pasa aquí? Esta suma es menor así lo vean es menor que pi. ¿Sale? Y entonces este número es más chico que este y al final este negativo aquí va a dar algo raro. El área siempre es positiva, ¿están de acuerdo? Sí. Y entonces quien va a compensar el cambio va a ser la curvatura que puede ser que debería estar acá. O sea, lo que va a suceder es que el hecho de que la suma de los ángulos sea menor que pi va a determinar una K negativa. ¿Sale? O sea, este mundo va a tener curvatura negativa. A ver, ¿están de esta igualdad? ¿Qué? Acuérdense de la K arriba para motivarles el hecho de que un mundo específico va a tener curvatura positiva y un mundo hiperbólico va a tener curvatura negativa. ¿Va? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, te lo sigo. La que sigue. Sí, lo malo es que lo uso a ver, cada vez que vean esta está ya es la que para la foto se la mostrará vacío. A ver, es lo que ya les expliqué. Un mundo estérico va a tener curvatura mayor que cero. ¿Sale? La que sigue. y un mundo hiperbólico va a tener curvatura menor que cero. ¿Va? La que sigue, por favor. la intención de la plática es dejarle muchas ideas. La primera idea fue, oigan, fíjense en la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Resulta ser que eso es equivalente al postulado de las paralelas. ¿Ambas usaron el postulado de las paralelas? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Las geometrías no euclidianas no cumplen el postulado de las paralelas. ¿Sale? Euclides. La que sigue. Bueno, ahí están. Otras dos formulaciones equivalentes del postulado de las paralelas. La tercera que ya vimos es la de la suma de los ángulos internos de los triángulos. ¿Cuál es la? Tiene una recta C, se agarran un par de ángulos y si la suma de estos ángulos es menor que pi, en la geometrías ¿qué pasa? Que si trazas esa recta y la de arriba con esos ángulos que suman menor que pi, seguramente se cortan en un punto. ¿Sale? Ahora, si ustedes se agarran al azar un par de rectas, una de dos, o la suma de estos dos ángulos es pi, y en ese caso son paralelas, y entonces nunca se van a cortar, o no es pi, y si no es pi, entonces habrá uno de los lados respecto de esta curva donde se corten ya sea de este lado o de este lado. Eso es lo que dice la geometría teuclidiana. ¿Sale? Esa es una manera de entender el postulado de las paralelas teuclides, y otra es tomarte una recta y decir que por un punto afuera de ella existe una y solo una paralela, porque si yo la pinto fijándose en estos ángulos, tendría que sumar este ángulo con el otro 180 o pi. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora les voy a pintar estos dibujos en los mundos esféricos y hiperbólicos porque vean que no se van en la siguiente, por favor. Bien, aquí estoy en el disco hiperbólico, estos dos ángulos son tales que su suma es menor que pi, y fíjense si yo trazo la recta que pasa por aquí y la recta que pasa por aquí no se corta ni de este lado ni de este lado, ¿lo ven? O sea, no se va a leer el corralario perdón, el postulado de las paralelas. Ahora, aquí, vengan al fondo de atención en este, fíjense, agárrense esta línea verde como la línea C de la página anterior, aquí ustedes tienen este ángulo y este ángulo que son menores de pi y se cortan acá, ¿verdad? Pero también pasa que si se va del otro lado, fíjense, pon atención, me voy para atrás, me voy para atrás, se cortan en otro punto, o sea, en la geometría estérica pasa que tienes la recta y de los dos lados va a ocurrir que se cortan, a ver, me revés a lo anterior, ¿verdad? Dense cuenta que aquí solo de un lado se cortan la axilla y aquí se cortan tanto de este lado hacia abajo de lo verde como del lado opuesto, se cortan aquí atrás las rectas amarillas y rojas, ¿sí lo ven? Bueno, o sea, no se vale el postulado de las paralelas versión de arriba de la página anterior, la que sigue, Bueno, aquí está explicado Mark Lebeberg y yo se los expliqué haciéndolo sufrir, bueno, bueno, ya la axilla y con la figura más grande y todo, ¿eh? Bueno, ya aquí, miren, de un lado se corta pero también se corta del otro de este que es aquí atrás la axilla ahora, fíjense, tiene ahora el postulado de las paralelas versión de la razón de una recta con un punto que no esté en ella y entonces deberán de pasar por esa recta una y solo una paralela, ¿va? pues que sucede en el mundo hiperbólico mirar o la recta que es esta la cueda de esta esta azul la cueda de esta este punto P la cueda de este punto P y fíjense que cada una de estas circunferencias ortodonales al borde no va a cortar para A entonces es falso el hecho de que por P pasa una y solo una una única paralela por P porque aquí por un punto pasa una infinidad de rectas que ya no cruzan A o sea se podrían considerar paralelas A o sea que dos rectas sean paralelas es que no se cruzan ¿están de acuerdo? entonces aquí no se vale este postulado de las paralelas ¿están de acuerdo? ¿sigue por favor? y tampoco en la geometría espérica se va a cumplir el postulado de las paralelas porque ahora es el ecuador P es el polo norte ¿saben? y dente cuenta que cualquier línea que pase por P va a cortar al ecuador o sea no va a existir una línea que pase por el punto P que es el polo norte tal que no corte a la línea roja o sea esto no se vale en la geometría espérica ¿lo ven? bueno entonces esto seguramente lo habían oído por eso lo que se ha dicho lo de postulado de las paralelas bueno y lo que voy a discutir ahorita a continuación también tiene que ver con la curvatura nada más que es otra manifestación de la curvatura a ver fíjense imagínense dos líneas paralelas aquí si todo el mundo ve esta y esta bueno imagínense que aquí tienes una hormiga y aquí tienes una hormiga que son estas dos y las hormigas empiezan a avanzar hacia arriba o pueden imaginar que son este linternas que avientan dos rayos de luz el chiste es que ya sean las hormigas o los rayos de luz imagínense que van subiendo hacia las direcciones hacia arriba de esas muertas que tomé como ejemplo el chiste es que vayan viendo a qué distancia se encuentra una hormiga de la otra y entonces resulta que en un mundo plano esa distancia se mantiene constante ¿vale? aquí siempre van a la misma distancia ponen pausa en la película miren la distancia y la comparan con una pausa después y es la misma es esta imagen bueno eso sucede en un mundo plano esto que les estoy diciendo así por muy este por muy famoso que parezca es muy profundo en un mundo como en una esfera lo que va a suceder es que estas dos hormigas o los dos hondones se van a ir acercando ¿se regresa tantito a la anterior? miren aquí se pueden imaginar eso que son estos dos hondones y de hecho la distancia se puede hacer cero la que sigue por favor y aquí fíjense este caso es el que menos intuitivo lo tienen hay mundos en donde la curvatura es negativa en donde la ruta que siguen los rayos de luz se va alejando ¿vale? o sea ustedes a diferencia de lo que pasa en un mundo plano agarran a su amiga hormiga y van caminando por líneas rectas y se van alejando eso es un mundo con curvatura negativa ¿vale? dice la compañera que si es algo análogo a lo que pasa cuando ofrezca una lámpara de la luz se va expandiendo en una habitación oscura hijo de no sé, tendría que decirte que no sé, habría que revisar mis conocimientos experimentales de óptica, no son muy avanzados, no sé habría que verlo bien o sea, lo que sí sé es que en mundos que tengan curvatura negativa dos rayos de luz que salen aquí con una dimensión paralela se pueden ir alejando eso sí pero lo que dicen no se ha de que verlo la que siguen por favor bueno, aquí está otra vez el dibujo que ya les había hecho, fíjense eso de las direcciones paralelas es que se agarren una línea tomen un ángulo de 90 y un ángulo de 90 que esto está sucediendo aquí cuando yo les digo tomen esta línea y agarren y váyanse para arriba, por aquí y por acá este ángulo es de 90 y este ángulo es de 90 es lo mismo que pasa acá pero si ustedes se van por esta dos la distancia se va haciendo pequeña y esa va a ser una manifestación de que la curvatura es mayor que cero ¿vale? la que sigue por favor miren, este dibujo es lo que sucede en el plano hiperbólico esta línea azul juega de la línea horizontal aquí que les estoy señalando la anterior por favor y juega a ver, cuando dice aquí los colores les piso un desmantra esta línea rosa la que sigue por favor fíjense esta línea rosa de acá es la que juega de azul acá es la línea donde vas a agarrar direcciones perpendiculares entonces aquí agarró cinco direcciones perpendiculares y fíjense lo que les sucede a la trayectoria de luz porque estas son rectas en el mundo hiperbólico ¿ves que cuentan de que deben de ser muy cautelosos para ver si se van alejando o no? porque ustedes tienen el chiste de la distancia inclinada pero acuérdense que dijimos que cuando te ibas acercando al borde la distancia se iba siendo muy grande entonces, intuitivamente esta distancia y aquí podría pintar otras pero ya no la pinté se va siendo infinita a ver ¿ves que cuenta que alguien puede llegar a decirme oye, no, la distancia de aquí no es infinita? estamos usando la óptica euclidiana la óptica hiperbólica esta distancia va creciendo cada vez más y cuando te acercas al borde se va infinito entonces en este mundo si tú agarras a tu hormiga compañera y es chistoso esto o sea o sea, es que imagínense que agarran esta dirección y la hormiga compañera dice no te alejes mucho quiero que vayas conmigo y de plan aunque me acabo de decirlo no quieran que su hormiga, hormiga o su movia o su novio o su hijo como quieran se aleje pero no la atención no está listo que les quiero decir o sea no importa que tan poquito la alejes un milímetro si quieres van a seguir dos líneas rectas distintas que estaban muy pegadas aquí pero al final esta no está dibujada pero al final esta distancia se hace infinita o sea al final aunque nada más les toques así y se aleje una mitra lamentablemente la geometría del mundo donde están los más separados bueno eso es culpa de la curvatura si son románticos que tienen que entender la cometer no quieran a ver curvatura negativa ahí sigue bueno ya para que se les pide algo aquí las hormigas románticas a ver fíjense otra pon la atención a esta idea otra idea que manifiesta la existencia de curvatura háganme cuenta que ustedes prenden un poco aquí en el polo norte y entonces el foco el frente de onda del foco se va expandiendo y va pintando un círculo y luego va bajando el círculo si lo ven es decir como el frente de onda de los botones que están en el foco si lo ven bueno problema lo que tienen que hacer es este frente de onda es un círculo para un habitante de ese mundo de esa esfera entonces a ver una pregunta ¿cuánto vale el perímetro de un círculo de valio M? ¿cuánto? 2 pi R ¿están de acuerdo? sí ahora dense cuenta que esa fórmula ya no va a valer aquí ¿no vamos a estar totalmente convencido? a ver fíjense si se agarran el radio el radio sería como la medida que hay desde aquí hasta acá por ejemplo y les queda este círculo ¿va? a ver me voy al caso extremo ¿qué pasa si se agarran este radio? ¿qué le pasó al perímetro del círculo? ¿eh? se hizo cero ¿no les causa calambre eso? o sea la fórmula que aprendieron para el perímetro no se va en general o sea claro o sea si ustedes fueron a la primaria en este mundo sus signos de texto tendrían ser diferentes no podría decir la fórmula del perímetro del radio R es 2 pi R lo siento porque para un cierto R que sería la distancia aquí de aquí a acá que sería un cierto R porque el cobi es el perímetro se hace cero no, eso no es que se te hagan mal fíjense ¿qué ves? a ver ahí les va no hice la gráfica pero en este caso a ver la gráfica de la función 2 pi R como función de R es una recta ¿lo ven? entonces a ver aquí está su eje a ver aquí está su eje es una recta así 2 pi R ¿va? la gráfica de esta va a ser algo que sale así y se regresa ¿sale? y para radios muy pequeños se parece a 2 pi R pero siempre es que no el perímetro para este mundo ¿va? la sigue por favor ah para este mundo pueden hacer lo mismo y entonces imagínense que aquí prenden el foco y entonces aquí va creciendo el frente B donde lo que tienen que ir a hacer es calcular este perímetro pero ese perímetro lo tienen que medir con la regla hiperbólica y lo que va a suceder aquí es que el perímetro va a estar más grande que el perímetro euclidiano o sea aquí la gráfica en lugar de ser los pi R va a hacerse más grande hacia arriba ¿así lo ven? bueno ¿me dañones la sigue? bueno esta otra fórmula esta SR es la función del perímetro en función del radio y lo que les está diciendo otra vez es que la curvatura tiene la culpa de que no valga los pi R este factor lo olviden porque es si no se hace chico cuando el radio se hace pequeño el que realmente juega es este y dense cuenta de que si la curvatura es positiva aquí le estás quitando algo positivo al dos pi R y cuando la curvatura es negativa la exige me encantan las matemáticas y cuando la curvatura es negativa esto se hace positivo con este signo menos porque la curvatura es negativa y esto lo que quiere decir es que ustedes van a vivir en perímetro del pílpulo en los mundos hiperbólicos bueno a ver me dicen que ustedes son pintores son pintores del mundo 2D y si chaman es a pinzar los perímetros del cisco de radio R no le vale que cosas vivir en un mundo estén porque entonces si no te pintan un círculo de radio de si te quisiste ir a vivir al mundo hiperbólico ya se va a acabar que te pintan mucho más perímetro ¿lo ven? bueno ¿síguen? eh don Carlitos ya voy a entrar aparte de mirar hasta la me viene a cambiar ya fue a cambiar de círculo y ahí me fui a tomar a condenas me vi a ir justito porque don Carlitos estaba en la inauguración de la bazar y al final voy a decir que es una superficie perrólica por eso el hija Carlitos mira se va a hacer que tengo para cambiar ya terminó ahorita la ponencia ya terminamos guardamos y ya lo cambiamos esta recomendación te dicen este cuadradito de aquí es igual a este de acá si yo puedo mover este cuadradito para que caiga encima de este esa es la idea de la geometría dos círculos son concreto si pueden mover un círculo de tal manera que coincida con el otro el chiste es que esas movidas tienen que ser con isometría es decir se van a trasladar se van a rebotar para que un círculo lo consiga bueno lo que quiero explicarles es que se mencionan un bíjido de 9.75 de ciencia no de cuenta que cuando ustedes trasladaran el plano preguntan hay a ver la compañera pregunta si yo traslado hay puntos tipos a ver si hay una traslación en uno hacia allá todos los puntos del plano se mueven o hay algunos que se quedan aquí ¿eh? no no lo vi que se hace ¿no? a ver como ven traslación traslación es agarrar el plano en el momento del plano así ¿no? es inmenso ¿algún punto se queda aquí todo? no, ¿verdad? sí, me la esperé dice cuenta que eso ahora no va a pasar aquí en la esfera aquí en la esfera no va a haber isometrías de traslación como las que estamos acostumbrados las isometrías de la esfera van a ser rotaciones de la esfera pero rotaciones así como cuando agarran una pelota y la botan necesitan ustedes para botar un método y un cierto ángulo también aquí no le hagan mucho caso este tiene dos maestrías es que ahí está ilustrando otro resultado que nos interesa el chiste es que las isometrías de la esfera van a ser las rotaciones de la esfera o sea si ustedes están estudiando la geometría de la esfera en su secundaria del mundo esférico no habría traslaciones o sea si ustedes rotan aquí este punto se queda quieto y el antropodal se queda quieto o sea las isometrías de la esfera serían distintas el plano de las que estamos acostumbrados ahora en el cajón de la memoria las isometrías de la esfera son las rotaciones de la esfera y estas rotaciones siempre dejan dos puntos fijos cuando las hago entonces hay que decir después son las isometrías de la esfera no son un poco de la esfera le dije a Ricardo algo para comer porque yo era una rotación que en efecto de la esfera para hacer bolitos a la mediana pues tú no le dije a Carlos si quieres hazlos y le dije a Ricardo y bueno esta pista un poco más difícil pero a veces le voy a practicar y dije oye pues tú no lo hagas y pues cuando le dije lo que te pongo a ti y luego me habló y dice oye pues no mejor no voy a y entonces imagínese para que entiendan la figura este cuadrilátero blanco va a ir a hablar a este cuadrilátero gris y luego a este cuadrilátero blanco y este gris a este blanco y luego a este gris y entonces ¿qué se puede saber de qué? a ver ahora me cuenta que todo se va como un poco así ya supongo y que lo voy a hablar entonces esta línea recta de los mútuos tecólicos la traslación la va a mover en esta después de que se accedió se ve que esta flechita es como un sugo que se acercaba y entonces esta línea va a convertir en esta después de un cierto tiempo ¿qué está pasando a la traslación una traslación de unirana pueden imaginarse que toda esta línea después de un cierto tiempo hasta la de arriba ¿no? entonces estas líneas como ya están aquí van a ser ahora estas ¿sí? pereza ¿sí lo ves? y esa sería una traslación ahora vamos a hacer lo que les voy a decir dése cuenta de que esta traslación intervólica no es como un punto pico aunque pareciera que en este punto y en este punto están quietos y no están es un punto que está en el borde y como no tuve descanso y fui a ver a Oscar del Garino y me dicen las de la unidad y si se nos hizo porque en el mundo hiperbónico se iba a ver traslaciones y le digo no, sí, sí si consideras que el borde habrá dos puntos y me falta gente y me pus algo ahí en el PON desde las 7 desde el corazón no te lo he visto para nada se está muy rica corriendo ya con esto acabo la primera parte que les decía de lo del final corriendo no sé bien es que no sé ni cuánto llevo pues aquí se dice mi señora ¿cuánto? lo tengo como una ¿no? una hora y media 7 minutos y ya si hay preguntas y ya va bueno ahora miren esta es una rotación y llego ya y a ver les voy a mencionar una cosa en una rotación a ver imagínense la manecilla en un reloj en una rotación la manecilla es una recta que va pasando de una recta en otra aquí las rectas que la van a jugar de manecilla son estas lo que me dijo y no sabía yo no me aviso tampoco pasa en esta y luego en esta y luego en esta así lo ven entonces se parece un poco a las rotaciones de siempre nada más que aquí ten cuidado porque no coinciden los centros de los círculos todos estos círculos no concéntricos en el mundo hiperbólico pero estos estos centros no coinciden por los centros en el mundo o sea si yo me agargo de aquí y voy de aquí acá o mí me lo mismo y yo me agargo y yo me agargo y yo me agargo y yo me agargo y yo salía en otras mesas y yo me agargo de diferencias y acudir y te va entonces eso es una rotación y aquí va a haber una una que no hay tampoco un poco en el plano euclidiano, que es imagínate que es una rotación los hagas a tirar el borde, es inclinado, pero no importa. ¿Sabes? Y entonces haces con una rotación límite. Y yo me clavé haciendo. Bueno, con esos tres eventos de rotaciones, un mundo, la parte, uno de los ciudadanos. Sí, pues sí, se me hizo raro. Y bien haces, en un mundo plano y fiólico, ¿ah? ¿Se puede volver a hacer los libros? ¿No te siguen? Sí, otra vez. Es que ya vean, me fue nervioso. Aquí estaba más grande para escuchar los detalles. Ya está con un poquito chiquito. ¡Chao! 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 Compraron la botana de lujo para la fiesta y la charla. Pero no le daban a la charla ni modo. Es igual, ¿verdad? Pero lo que dije, ¿no? Vale, ya. Bueno. Las últimas diapositivas. Voy a intentar decirles que es una superficie terrorista, ¿ah? Porque al principio... No, pero... Es que ya no tenemos más. Sí. Donde es eso de que los ángulos interiores de un triángulo mida, menos que piedra, así que está metropólico o una superficie terrorífica. ¡Ay, ya! Es que sí. Y veo, en el mar de acusados, al mostrarles un solo de una superficie terrorífica. Igual esto también lo usa. Entonces, estas tres, dos, y aquí otro, y esta no es superficie terrorífica. ¡Dáganme cuenta! Se apasiona. Es decir, Ana, que de vez de decirles, ¿eh? Yo no sé si da clases aquí. Esta va a ser una superficie plana y ahorita les voy a explicar por qué. Y estas sí son mis periódicas, las siguen. Porque ya dice que, dice, tú no me tocaste la vez pasada. Bueno, ahí les va la idea. Se los voy a explicar con esto que está más fácil. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a ver en este toro como agarrar el plano euclidiano y hacernos un tapete en dos direcciones? Me toco un chico alto. Si te puso la cámara y me estuvo grabando, así es cierto. Ya recuerdo que sí, aquí tenía la cámara. ¿Y les queda un cilindro infinito? ¿Y luego si siguen en el cilindro lo hacen tapete así? Pero no vino usted a operar. ¿Y tú me vas a tener un cosito? Me llamo Marta. Me llamo Efraín, ¿eh? Ya, 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 me llamo Efraín. Gracias. Bueno, bueno, lo le pongo a ver. A ver, a ver. Una manera de ver esto, a ver si se siente. Alternativa a lo del tapete es que el plano lo cuadriculan. Entonces, uno de estos cuadraditos es este. Y lo que nos va a convencer es que ese cuadradito lo puedo yo deformar y obtener el toro. Entonces, la primera idea es hacer el tapete. También se la pueden imaginar como recortar el plano en esos cuadraditos. Y agarras los cuadraditos y los vas poniendo uno encima de otro todo. Yo creo que te van a quedar mucho si tuvieran el toro, porque no tiene espesor. Al final nomás te queda el humo y al final pelas y te queda el toro. ¿Otra idea? ¿Sí? ¿Entendió? Pero a ver, ahí va. La idea esencial es que puedan obtener el toro a partir del plano glidiado, haciendo un corte y al final identificas y pelas. ¿Te la vamos a dar eso? Sí. Ahora, ¿te siguen? ¿Las de cómo se llama? ¿Va? Sí. ¿Y le sigas este con este y este con este? ¿Y final de esto? ¿Ya era la anterior? ¿La que sigue? O hay que estar una vez, si no me sabía que era claro. No, no, no me estaba haciendo nada. Esto fue todo lo que ha de aquí que de volar, ¿a ver? La que sigue. ¿Pero tiene que pueda tener? Sí, claro. Ah, bueno, aquí me regreso tantito. ¿Me regreso tantito? ¿Me regreso tantito? O sea, la anterior. ¿Le vamos a ver? si ustedes tengan solo dos lados desde un cuadrado les da un cilindro ¿saben? pero depende de como peguen les puede dar el toro, el cilindro la banda de medios esto lo que va a buscar es que depende de como peguen les quedan distintos mundos ¿me hace el aire? si desde aquí si tú al final volteas antes de pegar ahora te queda un cilindro te queda la banda de medios así es si tú pegas estos van bien pero estos lo pegas al revés lo que tenía es la botella de Klein lo mismo que hizo la vez aquella bailó la que sigue es lo mismo pues eso es lo que va a hablar ¿qué va a suceder? lo que va a suceder es que ustedes pueden obtener el doble toro identificando los lados opuestos en una octava pero a ver, pon atención a ver, la siguiente ¿sí me dice bien? sí, sí me dice bien quiere decir aquí para pegar el toro cada uno de estos ángulos se pega en un puntito en un puntito 4 de estos ángulos ¿cuál más? 360 la anterior por favor y aquí todos estos puntos al final se van a juntar en este pero alrededor de este punto hay 360 grados y aquí estos ángulos son ocho ángulos y cada uno de esos ángulos mide 135 por 8 lo mismo que bailaron el viernes no van a bailar o sea, no vas a poder pegar este octavo en un plano para obtener el doble toro pero ustedes ya conocen un mundo donde los ángulos están evaluados ¿no? no así como el pesto ¿cuánto vienen los ángulos en el mundo hipropónico? mide menos ¿no? y lo que va a suceder es que tú vas a poder obtener este doble toro pegando un octágono pero un octágono hiperbólico y entonces el doble toro va a tener una superficie hiperbólica por eso porque la puedes obtener desde hacer algo más nuevo como el tapete pero en el plano hiperbólico y con los octágonos y al final lo tienes el doble toro y es una superficie hiperbólica ¿va? pero ya faltan poquitas ya no lo veo así 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 bueno es todo lo que ya les puse el axil es lo que les platicé el axil es lo malo es que a ver miren aquí viene la magia la magia es que ocho veces veste y te pasas de 360 pero la magia es que haces crecer muy bien que son octágonos concéntricos por cierto no hay sin alza en la geometría hiperbólica aquí se nota estás haciendo octágonos concéntricos y este ángulo se va haciendo más chico más chico y llega este octácono rojo donde te va 360 entre 8 que es lo que necesitas para que el octácono por 8 te ajuste y este octácono chido ¿saben? ¿se exigen? oye si ustedes se dedicaban a poner piso en el mundo hiperbólico no habría pisos cuadrados se los dejo de jalear ustedes tendrían que ser unos unos mosaicos más más por ejemplo estos esto sería un piso de mosaicos de octágonos y entonces ahí se ponen a recortar e identifican el azul con el azul a ver si me entienden que tienen que actuar todos los octágonos aquí lo identifican y al final les tiene el doble toro así y también a ver esto ya este es el último de braille también pueden obtener el doble toro también el triple toro es hiperbólico la pueden obtener pero con un colícone de más lados aquí está bueno ya siete dos lados la sigue ya acabo con dos dos imágenes para decirles oigan yo los hice planos para que vieran algo si no los hago planos están en tres dimensiones y en tres dimensiones hay geometría estética hay geometría geometría plana pero no hay un zumo y eso no se complica y los dejo ahí para que lo busquen en Wikipedia y en los próximos los voy a hacer no la sigue y bueno aquí están ya van a tres la verdad se van a con las simples geometrías se llama geometría con lectura de pernudo y a veces se metía hace pocos años no ya no ya se proyectó la SACI le dejaron levantar los cines y todo sí pero ya la dos cines y equipo no dejó nada y ahorita el asunto también ya se fue entonces ya ahí acabamos ya no nos quedan estos dos gracias Gracias.